Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy día estoy muy contento porque tengo un invitado de lujo. Colega mío de la cocina. Ya le voy a decir el nombre. Ahora empezamos Coco Loco Cocina con Historia. Bienvenido a mi programa. ¡Oh! Apareció el invitado estrella. ¿Cómo estás mi hermano? Qué gusto de verte. Chobolito. Bueno, Emilio Pesqueira no necesita mucha presentación porque todo el mundo lo conoce. Yo creo que tenemos mucho que hablar porque este fue el primer chef de verdad que llegó a Chile a presentar la cocina peruana que hoy día está en todo el mundo y está entre los top 10. Así que qué honor de tener al gran Emilio Pesqueira, el embajador peruano en Chile y en otros países. El honor es mío hermano. El honor es mío de estar aquí en tu casa como siempre. Gracias. También bienvenido, valga la redundancia. Somos amigos 40 años. No digas eso. Yo lo conocí cuando era Rubio Rubio. Vamos a mostrar el carnet. Oye, hermano, lo invito a navegar en mi lancha Chilota porque usted me imagino que me va a preparar un rico pisco sour. Vamos a ver qué sale. Estaba pensando lo rico, me acuerdo, de tantos restaurantes que estuvimos en Lima y nos tomábamos hasta el pulso. Así que ahora prepárese un pisco sour. Vamos a aprender cómo se hace el verdadero pisco sour con el gran Emilio. Lo invito a navegar en la lancha Chilota. Sígueme. Vamos chicos, vamos. Emilio, aquí estamos. Este es su barco, así que estamos, estamos significa el pisco sour a la peruana y yo tengo, no sé, una duda. El pisco sour nace por accidente en Lima, es lo que yo sé, que era el whisky sour y un gringo se le acabó y un peruano hizo el pisco con pisco y le quedó mejor que el whisky sour. Hay varias teorías, ¿no? ¿Cuál es la que tú crees? El bar, el bar, el hotel Mauri, pero efectivamente, sin lugar a dudas los sours vienen de Estados Unidos, digamos. Correcto. Por lo tanto, por lo tanto, reemplazaron el whisky por el pisco. Quedó maravilloso. He echado seis de pisco, dos de limón. Póngale todo doble porque aquí hay muchos que están medio resfriados. Sí, los veo, los veo. Dos de jarabe, que no es más que un jarabe simple. Oye, presentamos a Jesús, Jesús. Jesúsito. Él es peruano también, es el barma del restaurante Coco y también hace los piscos de agua. Pero vea al maestro, para que me lo haga todos los días, vamos a tener un gran barma en peruano aquí preparando. Pero mira, dale, dale, cholo, dale. Eso es. Los puristas dicen que es en coctelera. Nosotros en el restaurante lo hacemos en juguera porque es bastante más rápido, ¿no? Y como digo yo, hay que batir hasta que se te queden pegados los dedos a la coctelera. Es decir, la hipotermia viene. Temperatura. Temperatura. Oye, tenga el vaso listo, hermano, porque ya la garganta me hace glug glug. ¿Glug glug? Qué bueno. Qué recuerdos del pisco sabor, ¿te acuerdas? Tremendos recuerdos. Me acuerdo de la rosa náutica, de tu restaurante. El otro sitio ahí en Barranco. Estaba el restaurante donde conocí a Emilio en el año 84. Al lado del Puente de los Suspiros, ¿verdad? El amargo de angostura es para el aroma. Como tiene huevo. A ver si te la puedes porque está bien llenito, ¿eh? Pero está muy bien. No se preocupe. Y como dice el dicho, no hay primera sin segunda. ¿Y usted también me va a acompañar? Pero yo voy a hacer un chilcano. ¿Qué es eso, hermano? ¿Chilcana? Es la piscola peruana. Ah, porque nosotros tenemos el día el pisco acá. Pero ocurre que allá también tenemos. Me voy ahí. Sí, allá también como que hay el día el pisco. Le vamos a mandar una foto de Gary Chul. Ah. El Johnny Chul. El gran Johnny. Cuatro de pisco. En este caso, cuatro gallos quebranta puro. Es un nodo aromático. Aprendan, aprendan. Chorro de limón. Chorro de jarabe de goma. Sírop de azúcar granulada. Nos vamos con la ginger. Ginger ale. Ginger ale. Sí, no Coca-Cola. Y este es la Fever Trick, que es premium ginger ale. Ah, top. Este es un chilcano premium. British. No, chilcano peruano, pez en mano. Sí, pero como tú decís que había que arreglarlo con una bebida inglesa. Esa bebida, ¿no? Sí, ginger, sí. ¿Hay quienes les gusta echarle amargo a angostura? Ya. A mí personalmente me gusta muy poco con amargo a angostura. Pero ahí estamos. Y una decoración le va a poner acá a Jesús. Le tiene preparado. Póngale lo que quiera para cobrar más caro. Siempre decoramos y eso cuesta tres lucuitas más. Y ese lo va a tomar usted, hermano, y yo me tomo el pisco sour. O usted, ¿qué va a comer? Le traje una sorpresa. Ese me lo tomo yo. O quieres probar algo nuevo tú. No, no, no. Después me tomo otro. Si tenemos mucho rato, tranquilo. Bueno, hagamos un saludo primero. Quiero disfrutar este rico pisco sour con mis patas del alma, Emilio Pesqueira, gran chef de la cocina peruana. Bueno, Emilio, llegó el año 80. ¿Quién no llegaste al principio del 90 acá, Chile? 89. 89. Claro, al final de los 80, en Bellavista, y yo le dije incluso, ¿cómo podéis meter tanta plata en un restaurante allá en Bellavista abajo? Me animó cualquier cantidad. Yo que venía con el rabo entre las piernas. Es que yo lo que quería... El cojo ve la obra y me dice, hermano, estás loco. Estás gastando mucha plata. Claro, pero es que yo veo, es que tu cocina es la que vale aquí. La cocina peruana no necesita gastarse, porque hoy día se gastan un millón de dólares. Mi hija se gastaron 3 mil millones en la concepción, y al final la van a botar para hacer un edificio. Y ahora la pregunta en Bellavista, ¿qué van a hacer? ¿Es tuyo ese local hoy día? No, ¿lo perdiste? No, hoy día yo ya estoy sacando la pata del acelerador en los restaurantes. Estoy dedicado a... ¿Estás como jubilando? No, porque sigo metido en la cocina como siempre, que es mi pasión. Pero estoy trabajando con nuestro hermano Jorgito Luxich, ahí en Patagonia Austral, elaborando platos. Y entre esos te traigo este, que es una idea que se le ocurrió a tu hija al lavapollo, que es un carpacho, que hemos preparado. ¿Vecho los sí, medio de ahí? No, sí, ya lo... ¿Me enfocaron? Tenemos filete de vacuno, y en el centro hay un ostión de Magallanes, del sur. Estos ostiones muy grandes, que no desarrollan coral. Entonces es la mezcla de mar y tierra. Alcaparritas, aceite de oliva, y un quesito de oveja también de allá, que es muy bueno. Oye, yo me puedo... Coquito, para ti. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Póngale nomás. Y un poquito de sal y estamos. Póngale la sal, póngale la pimienta. Dele, dele. Le estoy un poquito de limón también, esto. Yo no le he hecho. A mí ponme una guatita aquí aparte. Dale. Bueno, el plato fácil, como dijo Emilio, con ostiones patagónicos. Claro, esto viene listo. Y esto va a estar en el restaurante, parece que... En el restaurante Coco. ¿También puede venir a probarlo acá? También. Vamos a probar cómo está este filete. Es interesante. Bueno, bueno, bueno. ¿Interesante o no? Muy interesante. La combinación, como dice Mar y Tierra, se siente bastante marcado. ¿Y qué te puedo decir? ¿Cómo lo ven, hermano? Está bueno, ¿cierto? ¿Cuánto podemos pedir por eso? ¿Acá en el coco? Bueno, no digamos nada, porque si no la gente... Acá en el coco viene de cortesía. Claro, viene de cortesía. Viene un sabor y sale esto. En el coco. Con unas tostaditas. Ayúdenme a este hermano. Bueno, tanta historia. Tengo los mejores recuerdos del Perú. Pero también tengo amigos que ya no están con nosotros, que es el gran Tochi y nuestra gran amiga Marisa Yulf. La Marisa, también embajadora. Tremenda. Claro. Ella recorrió el mundo representando al Perú. Atendió a los presidentes de Estados Unidos, a Bush, a todos los más importantes. Y Tochi es un japonés. ¿Tochiro con Ishii? Tochiro. Él, para mí, que fue el que inventó el tiradito, que lo sacó un poco del sashimi, del carpaccio, de lo que estábamos probando. Pero le dio el toque peruano, porque los japoneses tienen una presentación muy elegante, muy limpio, muy ordenado. Pero para mí le falta el sazón. Y esa toque se lo dio Tochiro. Bueno, Tochi fue de los primeros japoneses que llegó al Perú y desarrolló todo lo que es el sushi que conocemos hoy día, pero en forma sumamente tradicional, un tipo que está formado durante miles de años. Y él fue el que introdujo el tiradito y todo eso al Perú, en los restaurantes antiguos. Correcto. Que en paz descanse hoy día, pero gran profesor. Oye, mucho Kampai, ¿eh? Le metí a Kampai como loco y yo... Oye, nosotros somos para eso, ¿no? Los restauranteros somos... No, yo me cuidaba, porque si no, no estaría aquí afirmándome en el bote. Me cuido mucho, porque esto es muy tentador. Pero bueno, voy a morir feliz. ¿Estás cerquito? Mira, le quería mostrar algo de historia. Acá, no voy a reconocer, el señor que está aquí, es el que está acá arriba, 40 años menos. Oye, estoy indicando también a Guillermita Acuña, que es tu amigo, que era el dueño del Hermitage, que tampoco ya no está con nosotros. Bueno, Carlitos Baltasar Monge, Martín Carrera. Carlitos tampoco está con nosotros, ya se nos fue. Está aquí justamente ahí. Marisa, está aquí Marisa. Mi hija, mi hija ahí abajo, que hoy día tiene 39 años. Bueno, esta es historia, porque esta foto tiene 40 años. Este es el primer viaje que hacemos los chilenos al Perú. Nadie nos creía. Y después ellos vinieron a Chile a cocinar, que fue un exitazo. ¿Se acuerdan? En Sheraton, hacían cola la gente y nadie nos imaginamos. Estamos hablando comienzos de los 80. La comida peruana no se conocía acá en Chile, menos en América. Por eso es que el puente que hay aquí de Milo es muy importante. Fue como el Marco Polo trajo su comida acá a Chile y esa se exportó. Hoy día está en España, está en Nueva York, están los grandes restaurantes del mundo de la cocina peruana. Pero la partida salió acá porque los peruanos no se atrevían. ¿Por qué le digo? Porque a mí me pasó lo mismo. Como chileno, cuando yo salgo a cocinar a Argentina, me pasó lo mismo que te pasó a ti. Que también fuimos varias veces juntos. Sí, pero yo estaba asustadísimo. Porque los argentinos en ese momento eran la Europa. Nosotros éramos como un pueblo, así como, no sé, no quiero achicar a ningún pueblo. Pero la verdad que es muy difícil la partida. Hoy día están los medios, se abrió, pero los primeros pioneros. Aquí tengo de la comida peruana y aquí es Tomoa de la cocina chilena. Disculpa, pero yo creo que hoy día, disculpa que te interrumpa. Pero yo creo que hoy día, Latinoamérica, Perú, Chile y Argentina, entre otros, tenemos mucho que decir en el contexto gastronómico mundial. O sea, hoy día estamos en las grandes ligas sin ningún problema y mostrando lo que hacemos. ¿Cuántos vestigios de la cocina latinoamericana hay en las cartas de los restaurantes europeos hoy día? O sea, te puedes comer un tiradito o un ceviche en cualquier lugar. Entonces, hemos dejado huevo y estamos ahí. Nos hemos profesionalizado cualquier cantidad, pero entretenidamente hemos ido dando pasos concretos. Es que Perú tiene mucha historia de los incas, tiene mucha historia. Y seguimos con historia con este coco loco, con cocina. Y ahora vamos a pasar a cocinar. Tenemos un rincón de cocina. Después de haber tomado hasta rico pisco sour. Emilio, ¿qué nos vas a preparar? Ah, sorpresa. 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 Vamos a cocinar. Sorpresa, sorpresa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, que se puede! Usted, Brimón, ¡vamos, que se puede! Eso me gustó, con mucho optimismo. Eso, miércales. Bueno, vamos a entrar a unos tiones a la chalaca. Esto es un plato muy peruano, que me recuerdo muchos restaurantes de allá, de Raúl Molinesi, de Carlín, y, por supuesto, del otro sitio. Cuéntenos un poco cómo son estas tiones a la chalaca. Y veo que ya tiene cortados las tiones, muy carpaccio. Este es un producto que nosotros hemos desarrollado. Son opciones del sur, nuevamente. Vienen una bandeja acordaditos. Luego vamos a dar vuelta a la... Claro. Y sacamos el plastiquito. Estas opciones vienen de Punta Arena. Sí, son opciones de glacial. Claro. Y la gracia es que estas opciones... No tienen coral. No tienen coral y esto se hace así. Ah, mira. Todo tiene su... Técnica. Todo tiene. La cocina es eso. Tiene técnica. Técnica. Y, Emilio, en eso no hay nadie que le gane. Ya, hermano. Bueno, tenemos este... Veo que están preciosos estos callos de opciones. Sí, como un tiradito. O carpaccio, como quieran llamarlo. Sí. O sashimi también. Está un poquito más delgado que un sashimi. Ya. Y un poquito más. Nos vamos con un poco de limón primero, para que tenga la potencia del limón. ¿Qué limón es ese? Este es sutil. Ya, ese es que le da porque el de pica está prácticamente... Queda muy poco. Y es muy caro también, hay que bajar los costos. No, no solamente eso, sino que lo que ocurre es que con las lluvias que hubieron en el norte de Perú estamos escasos porque mucho de este limón venía de allá. Nos vamos a ir con sal. Es la salsa chalaca. Los chalacos, para que todos ustedes sepan, son la gente que nace en Callao, el puerto principal de la ciudad de Lima, y son los chalacos. Hacen los choros a la chalaca, que ya deben de conocer después de 30 años o 35 años, aquí ya deben de conocer. Y la salsa a la chalaca es muy sencilla. Tengo aquí cebolla. Morada, muy importante. Morada, finamente, brunoz pequeño. Lo digo porque los chilenos usaban siempre la blanca. Ustedes llegaron y cambiaron hasta la cebolla. Es que no había. Ahora hay, pues. Tenemos tajirrocoto, tenemos limón de pica. Cilantro, un poquito más. Está bien cilantro, pero no tanto, como dicen. El culantro, como dicen. Está bien culantro, pero no tanto. Un poquito de rocoto, finamente picado. Aquí somos malazos para el... Tú sabes que los chilenos no son buenos para el picante. Es que lo que ocurre aquí es que, como ya le he dicho a todos mis amigos que me visitan en Cover Cook, donde tengo mi programa, Cover Cook en Instagram. Ah, pero hazme hacer el aviso, pues. Acá estamos, Cover Cook. Ah, bueno. Cover Cook y un bajo. Para que terminen de ver nuestro programa Coco Loco. Las recetas van a estar ahí. Se van a Coco Cook. Cebolla brunoise muy delgada. Rocoto brunoise muy delgado, sin la avena ni la pepa, de tal manera que no pique y no le tengan miedo, porque es muy sabroso. Un poquito de cilantro finamente picado. Y lo hacemos con jugo de limón. Jugo de limón. Recién exprimido. Recién exprimido, exactamente. Sí. El limón hay que imprimir al toque, porque si no se pone ácido. Al toque pala, porque si no es muy delicado. Acá tengo nuestra famosa leche tigre. Ese es el caballito pelea que tienen los peruanos en la cocina. En todo en base. Al ceviche le pone leche tigre, a los tiraditos, al caldito. La leche tigre es caldo pescado, trozos de pescado, apio, cebolla, rocoto, jengibre. Todo esto con limón también, licuado y luego colado finamente. Y queda esto que es donde está toda la injundia y toda la potencia del tema. Acuérdense que ya le eché limón, por lo tanto ya está macerando un poquito. Yo allá en Chiloéz tenemos allá otro tipo de marisco que lo sacamos del picoroco. Se llama el rompecolchones. Pero aquí no... ¿Te acuerdas? Sí, en Angelmó. ¿Te acuerdas de Puerto Montt? Si estuvimos en Angelmó comiendo picorocos. Qué maravilla. ¿Cómo olvidar eso, pues, hermano? Eso es el mar del sur. Oye, qué lindo. Recuerdo, tengo con Emilio. Lo disfrutamos mucho. Dale. Y la chalaca. Aquí está la chalaca. Entonces nos vamos a ir con una hilerita así de chalaca. Está lindo, se ve, hermano. ¡Al toque! Uy, se me fue. Es un poquito. No, no, no. Sí, dale, dale. Ahí está. Aquí estamos en vivo y en directo, hermano. Y aquí está la cosa. No tengan miedo. Le estoy hablando a la gente que le gusta la cocina. Oye, tu mesón está medio... ¿Chueco? No, tengo que agacharme. Me voy a arrodillar. Yo creo que me la pongo. Me arrodillo. Sí, sí. Me arrodillo ante usted. Ese es el problema. Ustedes están cholos. Estos cholos son chicos, ¿te fijas? Así que los guillis son más chicos. Así de fácil. Uy, pero este es un tremendo plato. Mira, mira qué lindo. No, muy elegante. Muy fino. Eso es. Eso es lo que he tratado de traerte hoy día. O sea, son platos peruanos de corazón y de estirpe, pero realizados un poco a la nueva cocina, ¿no? Bueno, este es el primer plato. Ahora lo vamos al segundo plato, que es un pato que a mí lo que más me gusta es el arroz al culantro. ¡Salud, hermano! ¡Salud, compadre! Arroz con pato a la norteña. ¡Salud con este lindo Montes Sauvignon Blanc! ¡Disfrútenlo mucho! Oye, el próximo invitado es Aurelio Monte, que es uno que más sabe de vino en Chile, por supuesto, gran pionero también. Muy admirado por todos. Sí, Aurelio. Ya voy a tener que hablar mucho de los vinos. Es como tú, le gusta inspeccionar. ¡Feliz! Volverá, Emilio, el próximo programa, junto con Aurelio Monte. ¡Salud! Siempre en la cocina. Bueno, contento, señor contento. ¿Cómo no están contentos que están preparando? Ya siento el olor al confit de pato con un arroz al culantro que me trae recuerdos mucho del Perú. Bueno, Emilio, usted es el dueño aquí de hoy día. Yo hoy día solamente hago salud. Tú eres bueno para la cháchara también. O sea, que dale. Mucho, mucho. Para eso... Arroz con pato a la norteña, pero con algunas reminiscencias europeas y técnicas que hemos ocupado. Este pato es un confí, que es la técnica de confitar. Este pato es el muslo con el tutro largo. Se deja reposar con sal y un poco de azúcar durante dos horas y media. Y posteriormente a eso se confita en grasa de pato a 100 grados durante cuatro horas. Entonces el pato ya está cocido, sino que lo lindo es este dorado que vamos a lograr... Crocante, sabroso. Crocante y mojadito por adentro. Me encanta. Y con este arrozazo. Ese arrozazo muy criollo, como dices tú, al culantro. ¿Qué ingredientes llevas arroz? Mira, acá yo traje la base lista un poco con hora al tiempo. Sin embargo, la receta de la base está en la página, en mi programa. Esto es base de seco o base norteña. Esto es un sofrito de cebolla, ajo, cilantro, un poco de ají amarillo molido. Chicha de jora, que hoy día tenemos la suerte de conseguirla en la vega. ¿Ah, sí? Es una chicha de maíz, es como una cerveza de maíz. No, maíz normal. Este es un maíz fermentado, que parece un poco a la cerveza, pero hecha de maíz. Y con eso le damos un poco la injundia. Evidentemente que tiene caldo de vacuno, etcétera, etcétera. Esto posteriormente a eso se licúa y esto es nuestra base. La vamos a injundiar un poquito más aún para hacer el arroz. Es que le da el sabor al arroz, entonces. Exactamente. Y ahí... Ah, también hay caldo de pato acá. Ah. Para que... Porque normalmente en Perú lo que hacemos nosotros es que se cuece el arroz con la base y el pato todo adentro. Pero como a mí me gusta más el pato crocantito así confitado, hago el arroz con los jugos del pato confitado. Y después le pongo el confío encima. Eso es lo que tenemos que aprender los chilenos, el sazón peruano. Extraordinario. Eso es el secreto de los patas. Le ponen injundia, como decía usted, compadre. Así que salud por Perú. Pero yo quiero saber un poco la historia de Emilio. Salud Perú. Yo sé que cuando era Lolo estuve en Inglaterra viviendo y le hizo todo. Era barman. Llevaba maletas. Trabajaba en el ascensor. Se pinchaba... No, no se pinchaba nadie. Esa parte no. Todos tenemos tejado de vidrio y por lo tanto no vamos a conversar ese tema. Pero sí, Emilio tiene mucha historia. Me casé en Inglaterra. Oh my God. Hablando, claro. For you to see, old chap. Oye, pero ¿con una inglesa? Porque no creo que te haya casado... Tengo un hijo inglés que tiene hoy día, no voy a decirle edad, pero sí la voy a decir 48 años. Ah, qué lindo. No tenía ni idea. Sí, para que tú sepas. O sea, tengo un frontuario. Este es como patrimonio de la humanidad por todos lados. Es para chilenas, peruanas, miglesas. Como usted, pues que ande en la lancha. Yo soy como los marinos. Los cocineros no tenemos memoria. Hermano, no lo atraquemos porque tenemos tremendo tejado de vidrio los dos. Así que no vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del presente. Yo me acuerdo que Emilio me contaba que su experiencia en Inglaterra fue importante. Porque yo creo que importante tú cuando joven que le hiciste todo hasta lograr ser empresario. Un empresario exitoso que llegó a tener más de 5 o 6 restaurantes. Ocho. Ocho. Tú estás ahí, loco. Como 8 restaurantes. Loco, toda la razón. Sí, loco, toda la razón. Es que ese es el gran problema que yo también llegué a tener hasta 5. Y de repente, te crees el cuento. Somos incorregibles los restaurantes. Y ahí viene de repente el golpe fuerte que no los puedes controlar. Entonces yo creo que Emilio es muy importante que nos diga sus éxitos y sus errores. Porque esto están viendo los jóvenes que hoy día se creen en el cuento. Creen que esto es muy fácil. Esto es muy difícil. Y mantenerse y haber llegado a la ola de la cresta, como llegó Emilio, no es fácil. Por lo tanto, Emilio, tú que tuviste 8 restaurantes exitosos y de repente te das cuenta que empiezas a desgranar el choclo y que te está haciendo agüita uno y que el otro viene la pandemia y se desaparece la mitad. No sé, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto? Yo creo que aquí no me pasó. Bueno, cuando llegué al año 89, porque durante los 80 vinimos muchas veces ustedes a Perú y nosotros a Chile. Vine mucho hasta que finalmente ya me instaló en el 89 con el otro sitio que fue un éxito abrumador. Fue una... Locura, locura. Hay que reservar. Hoy día es una experiencia que se cuenta en las universidades de gastronomía como un caso, porque fue un caso impresionante. Y bueno, no fue exitosamente bien. Llegué a abrir, como tú bien dices, los 8 restaurantes, por acá, por allá, el Janzo fue uno de ellos, el Carneros, el Emilio, el esto, el otro, ya se me olvidan. Sí, y el Emilio, Pesquil. Y la verdad es que llegó la competencia. Mucha competencia, porque hoy día hay más restaurantes peruanos en Chile que en Lima. Y en Chile también. Entonces, acá es que... Mirá, acá al frente mío de la Nueva Costanera hay 3 restaurantes. En el frente mío, la Panchita, el Dondo, el Amán. Claro, son de estirpe peruana, el Dondo es medio japonés. Los puestos capitales. Hoy día en esta cuadra hay más de 5 restaurantes peruanos. Es decir, yo creo que hay una invasión peruana. Sí, entonces la competencia fue brutal. Y debo reconocer que... Y bajaron los precios y tú estás ahí alto. No, no, no. Siempre me preocupé. Eso es por todos nosotros. Sí, obvio. Eso uno se la sabe. Se la sabe en los libros. Somos zorros corriendo. Sin embargo, la competencia... Yo creo que el error fue no renovarse. O sea, me quedé un poco sentado en los labores. Les debo reconocer. Fíjate, hidalgamente, frente a ti, gran colega. Y llegó la competencia y me pasó por arriba. Y bueno. Ah, ese fue tu error. Pero fueron años. Qué buena experiencia. Vamos un poquito por el... Hay un refrán... Dale, dale. Sigue, sigue tú. Hay un refrán, amigo, que dice o renovare o morire. Por ejemplo, yo hoy día voy a cambiar la iluminación. Voy a pintar la reja. Lo veo a unos pescaditos porque soy medio escultor. Siempre hay que estar innovando. Tanto en la decoración como en la comida. Pero tampoco invertir gran capital que te coma. Hay que entender el negocio. Si al final del día, ¿cuántos pares son tres moscas? O sea, el restaurante no es un restaurante. Uno invierte un millón de dólares en un restaurante y no los va a recuperar nunca. Nunca, nunca. Esos que se han embolado. La mayoría compra mucho hoy día. Lo que yo he visto, Emilio, marca. Y ahí traen un gran decorador y le ponen un administrador y vamos para adelante. Pero esos duran tres, cuatro años, cinco con yapa, ¿verdad? Si es que recuperan, porque estos grandes grupos no recuperan nunca. No recuperan nunca. No, es para la foto nomás. Para decir, mamá, estoy trabajando. Pero en general, esto es muy sacrificado. Como lo dicen todos los amigos dicen, al ojo del amo, engorda el caballo. O lo tienes metido en la sangre o mejor no te metes. Ya, ahora veo el arroz que a mí me mata al culantro. El arroz ya está previamente cocido. El olorcete que sale de acá. Le puso esta salsa a base de pato. Ya pasó el cilantro. El cilantro, no, todavía no. Todavía no. No te lo tengo que ir a la mano. Por eso vamos a hacer la criolla con eso. Ah, ya. Este otro cuento. Acá tenemos el arroz. Oye, haga bastante arroz porque todos quieren comer este arroz. Aquí voy a hacer como para nosotros y después le damos a comer al perraje. Tranquilo. Ven, ven los expertos aquí, Emilio. No, no va a faltar. Yo no lo hago porque me queda en sucio la alfombra. ¿Y uno? No, no, no. En la escuela nos hacían practicar esto, que todo el mundo lo mira ahora como una choreza. Como un arte. Nos daban la sartén y ponían arvejas congeladas. Ah, está tanto. Y ahí hay que agarrarle el truquito. Pero eso es todo práctica. Vamos a dejar que se melosee un poco mientras conversamos. Y yo voy a seguir haciendo la salsa criolla. Es una salsa tradicional peruana. Que no es más que cebolla pluma delgada. Sal, pimienta, cilantro, un poquito de rocoto finamente picado y jugo de limón. Que va a acompañar esto. Que yo al comienzo, cuando recién llegué, pues la gente pensaba que la cebolla era como... El chileno no es muy de cebolla. Sin embargo, hoy día se le hacen chupetín. Han cambiado pues las costumbres locales. Sin lugar a dudar. El ceviche. Hemos aprendido. Cortado grande. El ceviche acá, me acuerdo. El pisco sour. El ceviche era un desastre. No, el pisco sour no dio nada. Lo hacían de un día para otro. Claro, lo rayaban. El ceviche lo hacían con limón corriente. Cebolla blanca. Le ponían ají verde. Es decir, los peruanos nos enseñaron realmente que reconocer lo que es del César del César. Los peruanos la llevan con el ceviche. Y hoy día lo estamos haciendo mejor que los peruanos porque somos muy rápidos los chilenos. Y no, venga a probar a usted don Emilio, te he invitado a probar el ceviche. Encuentro que Santiago hoy día es una capital gastronómica. O sea, hoy día yo me puedo pasar un fin de semana entero en Santiago comiendo de varias manos de colega nuestro y es fantástico. Hay de todo hoy día, comida india, comida vietnamita, japonesa, mexicana. Eso en los años 80 no existía. ¿Cómo estamos, Coco? ¿Más salsa o estoy bien ahí? Permítame tanta finura. A ver, a ver. A púntese nomás. ¿Ve que está listo? Un poquito más de picante porque ahora me puse más peruanos. Ah, me estoy aprendiendo. Es que bueno, ese es otro de los puntos importantes a tomar en cuenta que cuando llegamos, pues, como digo yo, nosotros cocinábamos con las manos amarradas atrás porque no podía meter mucho picante. Y la verdad es que hoy día nos mantenemos en una media que deja contento a todo el mundo. El que sigue picante se le echa más y no. Estamos aprendiendo recién. Salud un poco por el gusto de estar contigo. No, gracias. Y tiene un ají amarillo que es muy sabroso que también lo como para muchas recetas. Pero el rocoto, como dice, sin pepa y amortiguado como está acá, no pica. Y ahora estamos haciendo la salsa criolla que lleva. Sí, que es una institución peruana. Ya, cebolla morada. La va agua fría, no me amortigüe la cebolla. O sea, agua fría, eso va a amortiguar la cebolla, la pasan por agua caliente con sal y la dejan, pero así... Ya, más doblado que un churro. Uf, no sirve de nada. La crocancia en la cebolla atrae, atrae al paladar. Sal, pimienta fresca, molinillo. Nos vamos con un poco de... Rocoto, picadito, fino. Rocotín, sin la avena, para que no... La avena es la que pica y las pepas. Pulantro, cilantro. Está bien, pulantro, pero no tanto. Oye, salud por nuestro vino de Suñón Blanc de la Viña Monte. Es exquisito. Que el próximo invitado es nada menos que el gran enólogo Aurelio Monte. Guau. Y bueno, yo estoy haciendo un poco de historia, como historia con cocina. Muy respetado, Aurelio. Es de parte de la historia de los vinos. Mucho saludo. No, lo va a ver. Y va a estar invitado, como invitado estrella también. Como usted, don Emilio, que invitado estrella. Mira cómo le da vuelta la ropa. ¿Te das cuenta que se va poniendo melocín? Ese es el punto que quiero. Golocín, más que todo. Yo estoy... En los jugos gástricos... Ya, papúrate vos, peruano, que me tenés muerto de antes. Estoy como un diente, pero tremendo. Está muy lindo, mire ese pato. Cuidado, usted no me vaya a quemar. No. Cámara, mira estos patos crocantes. Guau. Y ese arroz que lo acabo de probar está espectacular. Bueno. Monstruo. Cuando usted diga, usted puede montar. Y después de ahí nos vamos a la mesa, porque tenemos que seguir conversando. ¿Cómo va el criollo acá? El criollo está listo. Está listo. Me faltó el limón. Qué facilidad estos peruanos para darle un buen sazón. ¿Me puede repetir, por favor? Cebolla morada. Cebolla morada, pluma, parejita. Rocoto. Cebolla morada, rocoto, cilantro, sal, pimienta y un chorro de limón. Ya. Hay quienes les gusta echar un poquito de aceite, pero eso yo lo dejo a gusto a cada uno. Oye, me encantó lo fácil y lo rico, porque yo he visto... Es que esto combina, no sabes cómo, con esto. ¿Sabes lo he comido yo? Con esto que hacen los tomorineses, estos rolls, y le mandan el cevichado arriba. Bueno, ¿qué era esto? Porque los japoneses son muy planos. En cambio, ustedes le dieron el sazón. Por eso me acuerdo... Claro, en la cevichado, en el hanzo. En el hanzo, ¿te acuerdas? Sí, bueno, el hanzo. Sí. Pero no le haga el propaganda a otros restaurantes. Sí, era mío. Ah, era tuyo, entonces darle propaganda. Ya, perdón, el canso. Bueno, ya estamos... Era como una fusión, entonces. Bueno, el primer restaurante Nikkei que hubo en Santiago, antes de Osaka. Ah, lo hiciste allá en el... Acá, en el Baltus. Me acuerdo que me invitaste. Sí. No entendimos, a lo mejor. Te faltó marketing. No, pues eso era una maravilla. Después viene el Noaki, y después viene otro, y hicieron lo mismo, pero con más marketing. Sí, no, a mí nunca me fue mal ahí. Ya. Ya. Ya, entonces, la base, el arroz, el sofrito previo. Yo soy su pinche cocina, acuérdate. Póngame uno acá y uno acá. Yo soy su ayudante. A mí, todo lo que quiera, no tenga problema. Aquí nos vamos con... Pero dejémosle un poco a los niños, que nos están firmando. Es un arrocito atamalado a la norteña. Pero a mí menos arroz, por favor. Tengo la azúcar muy alta, el resto... Bueno, si quieres te lo comes. No, 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 no. Como le diría a los clientes, ¿qué le diría a ti? Cuida a los viejitos. Ya, ahí estamos, ahí estamos, estamos. ¿Ahí estamos? Sí, sí, no te guía el chancho. Lo que pasa es que, de lo bueno, poco. Y a la vez, yo el arroz me sube mucho el azúcar. Pero este plato se ve de lujo. Esto es... Es de lujo. Esto es Firestar. Combina, pues, las técnicas peruanas con las técnicas... No, no, francesa. Aquí tenemos de todo un poco. Y... Criolla. Ahora viene... Terminamos con nuestra criollita. Disculpen la mano, pero yo soy cocinero. Sí, 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 dale, dale, dale. Ese le realza el sabor. Sí, y el acidito del limón le da un toque. Y el cilantro fresco, frescura. Ya. Y el pato va a estar jugoso al dentro y crocante por fuera. Y yo creo que esto es para chuparse los dedos. Oye... Gracias a mis amigos norteños por el pato. Estamos listos para pasarlo a sentar. Pero antes, la pregunta del millón. ¿Cuáles son tus proyecciones adelante del 2024? ¿Cuál es tu idea? Porque yo sé que estás asesorando unos barcos que van a la Antártica, el Tierra Austral y lo sé. Algo está ya apiclutado. Vamos a Cabo de Hornos. Ah, qué lindo. Zarpamos desde Punta Arenas en la temporada que es de septiembre-abril. Ya. Es un crucero que son dos barcos que tienen 200, capacidad para 200 personas, donde yo soy el asesor gastronómico. Desarrollo carta, ayudo en la logística de abastecimiento y acompaño cuatro o cinco veces al año la vuelta. Hablo de errores para corregirse. Capacitar a la gente. De ahí meter muchas centollas, me imagino, productos de la zona. Cordero, patagónico. Conliebre, cordero. Castores. El castor no lo ha podido sacar de trote, hermano. No sé si tú has probado cocinar castor. Es sumamente difícil. Una carne muy oscura, muy difícil. Ya. No hemos podido caiquén, algo hemos hecho. Con la Libre también. Guanaco, hacemos una charcutería con Guanaco, que es un espectáculo. Guanaco. Sí. Espectacular, queda. ¿Qué crees que una plaga ya en el sur está lleno? Bueno, el problema es que un Guanaco se come... Yo no sé si tú sabes o no, pero un cordero demanda una hectárea. O alimentación. De terreno. Entonces, si yo tengo mil corderos o diez mil corderos, necesito diez mil hectáreas. Y el Guanaco llega y se come lo que se come un cordero en un rato. Entonces, el Guanaco... Ahora, se dan, digamos, cupos de caza y el Guanaco se está comercializando en cierta manera. Es un poquito magro. Sin embargo, el jamón queda espectacular. Bueno, hacemos toda la charcutería en Punta Arenas y todos los prelaborados que han visto acá, aquí en Santiago. Supe que mandaron al ingeniero Luxi a estudiar a Italia. Sí, lo hemos mandado ya. Y todavía sigue estudiando. Lo hemos mandado varias veces. Y queda repitiendo. No, y claro, me cuesta que regrese. No, no, no. Lo único que yo supe es que iba a buscar catálogo. Iba a buscar catálogo. Bueno, ¿qué te pasa? Que pasemos a sentarnos porque esto se va a enfriar y el pato frío no es bueno. Así que nos vamos a disfrutar. Vaya cantando. El pato... Confitado. Confitado sobre arroz meloso a la norteña y salsa criolla. Perfecto. Buen apetit. Jesús, ayúdeme. Llévele el plato a don Emilio. Vamos con la copa. Gracias. Y adelante. Quizás nos pasemos a un tinto, ¿no? Quizás nos pasemos a un tinto. Ok. Bueno. Estoy esperando este pato, pero con mucha ansiedad, hermano querido. Yo te gano. Pato del alma. Dele nomás. Amigo, voy a probar este arroz. Maravilloso. Está sutil. Qué sazón tienen estos peruanos. Hay que aprender, hay que aprender. Me encanta la comida peruana. Soy fanático. Y qué bueno. Gracias, señor Alan García. Porque en esa época hubo una gran inmigración que arrancaban del sendero luminoso. Y llegaron miles de peruanos, como hoy día están llegando a los venezolanos, a fines de los 80, hubo una gran inmigración peruana. Y me acuerdo que, bueno, las nanas que habían en las casas de la gente pudiente, llamándose, se cocinaba muy bien. Le cambiaron hasta el pelo a todos. Bueno, es que esa es la razón. Ya. Básicamente, la primera... Que llegaste a Chile. ...influencia peruana en Chile, ya hablemos de migración profunda, fue el comienzo del 1900. Llegaron empresarios y gente con intención de invertir. Luego hubo una inversión chilena en Perú, Ripley, etcétera, etcétera. A la vela, Ripley. Exactamente. Y posteriormente de eso, una migración un poco más masiva, donde llegaron efectivamente el servicio doméstico, que se asentó en las casas chilenas. Y ahí ya, pues, la gastronomía peruana acabó en las casas de todos los chilenos. Por lo tanto, hubo una... El chileno la hizo suya. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, hoy día la gastronomía peruana yo creo que guarda un lugar en un porcentaje importante dentro del pueblo chileno, no solamente en Santiago. Bueno, a mí lo está hablando de la historia. La verdad es que uno no entiende, pero yo me acuerdo... Estaba cocinando en el Sheraton, en Lima, frente al Congreso Judicial, y de repente en la mañana... Palacio de Justicia, ¿sí? A las nueve y media de la mañana, hermano, me estoy afectando aquí y de repente siento un pum... Y miro por la ventana y un auto en el aire. Es decir, el sendero luminoso se mandó un aire, un bombazo. Es decir, eso es el terrorismo que llegó el gran Fujimori y ordenó al gallinero. Porque, ¿para qué no venimos con un cuento? Eso es un desorden. Yo le tengo gran aprecio a Fujimori, aunque haya un... No, da lo mismo, yo también. Hay gente que no se adverte a eso. Claro, obviamente, que a los durditos no les va a gustar que habléis del Fuji, pero el Fuji ordenó al gallinero. Sin duda. Estaba al desorden. El Perú no era nadie. Bueno, eso fue una de las razones por las que me vine. El Fujimori levantó al Perú. Los secuestros. La verdad es que pasamos momentos muy duros que hemos superado, debo reconocer, gracias a esfuerzos de Fujimori y de otros mandatarios que hemos tenido. Ayer, en todo caso está ahí en Radio Cultura, que lo escuchan todos nuestros amigos. Así que, tranquilos. No, si no hay ningún problema. Nunca he tenido pelos en la lengua, compadre. Y eso usted lo sabe muy bien. La valentía, la valentía siempre. Nunca... Nunca aflojar. La historia es la historia. Y Emilio es parte de la historia. Los conocemos 40 años. Los dos éramos lolos, partiendo en un mundo de la cocina. No sabíamos dónde íbamos a llegar. Yo creo que una pregunta... ¿Cambiarían la cocina por algo diferente? Bien. Es lo mismo que opino yo. Lo mismo que opino yo. Mira, tengo hoy día tres hijas chilenas. Qué linda. Una de ellas está estudiando arquitectura, que fue una pasión que tuve toda mi vida. O sea, si no hubiera sido cocina, hubiera sido arquitectura. Y estoy viviendo la arquitectura a través de ella, con sus cuentos y la forma en que lo pasa en la universidad y todo. La otra está estudiando Derecho. Ah. Entonces es un variopinto. Y la mayor, o sea, Emilia, está estudiando... ¿O sea, la hija de la maca? Sí, pues. ¿La melliza? Sí, las mellizas, leyes... ¿Tuvo mellizas también? Gemelas, perdón. Yo te dije, no comáis tanto piegurio, porque te va a pasar... No, los picorocos. Con picorocos, te has ido de boleta. Emilia, psicología. O sea, la mayor, Anaí, evidentemente, ella es veterinaria. Tengo veterinaria. Esa hija de los Rosarillos. Psicología, exactamente. Salud, bueno, Rosarillos, porque lamentablemente falleció hace poco. Gran pata, mi hermana. Flaco, Emilio. La conocí y casaba contigo. Bueno, son cosas distintas, pero... Las vueltas de la vida. Después le gustó la chilena, pero a mí me gustan las peruanas. Dicen que siempre el pasto es más verde al otro lado de la cerca. Yo sigo con su cuento con mi señora hace 50 años casado. Te felicito por eso. Y muchos saludos a la piscina. Ahí está tu gran error. Sí. Pero la cocina... Ya me he contado tres matrimonios. Pero escúchame, la cocina, como el amor, necesita de tacto y variedad. Saben mucho los cambios de variedad, compadre. Esos cambios. Puedes quedar en la ruina. Bueno. ¿A qué le digo? Está este barro. Oye, tienen que poner un restaurante. Nunca más. Oye, ¿cuántas veces te he escuchado a ti decir lo mismo? Nunca más ponga un restaurante y mira dónde estamos. Y eso lo saben todos nuestros colegas. Sí, es la pasión. Yo creo que vamos a morir en esto con las patas adelante. No de la fuerza. El sabor del pato es exquisito. La energía. Yo creo que es muy importante que sepan nuestros amigos que nosotros pasamos bien. Es parte de nuestra vida. Yo en la casa, en el departamento, no me vi encerrado ahí. Me muero. Me mandan a comprar el pan. Vaya a pasar el perro. Ya no estoy para eso. Voy a morir con las botas puestas. Aquí me van a sacar con las patas para adelante. Porque es mi pasión, igual que Emilio. Le gusta la cocina. Y aquí vamos a estar contigo. Y aquí me sigo comiendo este patito que está maravilloso. Con esta salsa de la chalaca. Prioya. Mejor. La chalaca es la primera. Sí. Voy a mezclarlo. El pato. Para que cachis, ¿cómo lo levanta? Levanta. Claro. Ahí viene la cebollita, el culantro, el aquí. Mira cómo levanta eso. Es una explosión. Sí. Si ustedes esta misma salsa van a comprar ahí en la esquina de los supermercados sushi y le ponen esta salsa, cambian mil veces. Ahora, lo bueno es hacerla a la minuta porque la cebolla queda crocante. A mi juicio. Igual funciona. Ese es un gran aspecto de Emilio que mucha gente lo pasa por agua caliente. Y la mata. Como deciste tú, agua fría, ojalá con hielo, que llegue crocante. Que es lo que yo siento acá. Dime si no levanta. Levanta. Y con el arroz. Levanta muerto, levanta todo. Oye, Emilio, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Cómo te gusta el programa? Bueno, es un programa nuevo de cocina con historia, donde yo estoy muy contento porque voy a dejar un poco de legado. Así te veo. Y estoy invitando a todos los clientes de 50 años, imagínate la cantidad de gente que yo conozco, que quiere contar un poco de historia, un legado de la cocina también, a los vinos. Tú sabes que Chile es un gran exportador de vino. Así que voy a invitar a mucha gente entretenida. A Calitos Cardúen, a Coco Leirán, a Aurilo Monte. A tus amigotes. A todos, a la Mónica Salacchetti, fue la ministra que es mi amiga y alumna mía de cocina. Es decir, tengo un montón de amigos y colegas que me gustaría que me acompañaran porque tienen que entregar mucha historia en este Coco Loco con cocina. O sea, es súper importante que la gente sepa. O sea, hoy día uno ve a los jóvenes en los restaurantes y para acá, para allá con una variedad y diversidad brutal. Sin embargo, cómo se gesta y cómo se funda todo esto acá en Chile es una historia que yo creo que hay que compartir porque el esfuerzo que hemos hecho durante todos los años ha sido increíble. Mira, más que la historia, yo creo que tú, como llevas muchos años acá también en Chile. Soy bilingüe, por si acaso. Hablo chileno y cueroano. Yes, sir. Inglés. British. Lo que voy, yo creo que tú tienes que entregarle un mensaje a estos jóvenes. ¿Cómo explicártelo? Lo veo hoy día en la cocina, le ponen mucho, lo suben a las redes, que se yo, le sacan muchas fotos, llega una persona, llega una niña bonita, pum, le sacan punta al lápiz, pero no veo consistencia. No los veo. Yo voy a un restaurante, estos nuevos, ¿dónde está el dueño? No, no está. No pone la cara. Si hay un problema, aquí en los restaurantes, ¿por qué creen que llevo 50 años? 50 años coco y yo cerré el otro sitio a los 35. Porque ponemos la cara. Vivir 35 años de un restaurante es sacarse la moda, de verdad. Pero muchos jóvenes, por falta de experiencia a lo mejor, le ponen una niña en la puerta, ponen un administrador que estudió ingeniería comercial, traen un mejor decorador, pero no llega a los 5 años de vida, porque eso lo ponen de moda. Y después viene otro mejor, como decía Emilio, viene otro, viene otro y te va matando y te mata. Entonces, si tú quieres poner un restaurante, yo creo que la base, Emilio, no sé si me equivoque, es poner la cara, estar encima, saludar al cliente. ¿Cómo estás, Juanito? Hoy bien, vengo a celebrar mi cumpleaños. Tráiganle un pedazo a la copa de champán, tráiganle una torta, celebremoslo juntos. Eso es lo que tiene vida y lo que yo siento durante 50 años. Es toda una historia. Es un desgaste. Pero estoy vivo por ello. Un restaurante son mil detalles. Falla uno y fallan los mismos. Hay que estar encima del 100% o del 1000% y hacer que la gente se sienta grata, que es lo que a nosotros nos place. No hay cosa más linda que poder compartir una mesa con la comida que nosotros ofrecemos. Emilio, tienes toda la razón. Y Jesús nos tiene secos, no nos trae vino. Jesúsito, te estás copiando mi receta. Sí, es un sabotaje peruano. Jesús es peruano, es el barman de acá, como les dije, y no quiere a Emilio. Parece que lo cuida. Oye, no los cuidas tanto, Jesús. Subiñón Blanc, Montes. Ah, ya seguimos con el mismo. ¿Te quieres cambiar? La verdad es que ha andado bien. Sí, de los Montes la lleva. Yo me voy con un poco de tinto. Ah, tinto. Ya, cambia nomás. Mira, Chile tenemos excelentes vinos. Por supuesto, ya conversaremos, el próximo invitado parece que viene el señor Monte, don Aurelio, y ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran del vino. Tú no tienes idea lo feliz que fui recibido y que vivo en esta tremenda tierra. Wineland, como le digo yo, que en inglés, en castellano significa la tierra del vino, de las frutas, de los grandes, únicos mariscos. Y la verdad es que vivo acá. Y las mujeres chilenas, ¿para qué te cuento? O sea, está completo el país. Me encanta. Vamos a hacer un intercambio, pero está bien. El pasto es más verde al otro lado de la cerca, está bien. No. Tú te vas a Chile y yo... Yo estoy muy feliz en Chile. Linda tierra. Tengo grandes patas de peruanos. Aprovecho para darle un brinde a Johnny Chules, tu compadre del alma, el rey del pisco del Perú. A todos los peruanos en general, a los coques, a los yulfos. Ahora nos podemos tomar un mosto verde después. ¿De qué? ¿Qué es eso? Un mosto verde es un pisco que está destilado antes de que el 100% de azúcar se convierta en alcohol. Este programa voy a morir roto mucho, copete, me están dando sus patas. Me quiere matar con un mojo. ¿Qué le hace una raya al tigre, man? No te me quejís de tonteras. Nos conocemos 40 años. El problema es que ya el hígado está pasando a la cuenta. En todo caso, lo voy a probar. Y quiero agradecerte, Emilio, tu tiempo, tu historia, tu franqueza y el gran legado que has entregado a la cocina chilena. Porque tú has aportado mucho la creatividad, el sabor. Y toda esa parte que tiene histórica del Perú es parte de este Coco Loco Cocina con Historia. Gracias, Emilio. He sido tremendo invitado y voy a seguir disfrutando este pato con este arroz y esta cebollita salteada a la criolla. Salud por Perú, por Chile. Gracias, Coco. Y hasta el próximo programa. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!